Dada la enorme cantidad de consultas que recibimos a lo que se refiere a diferentes patologías del dolor, es que convocamos al doctor Juan Andrés Cabrera, especialista en tratamientos intervencionistas del dolor, a quien agradecemos por su presencia aquí en estudios y por el apoyo que nos brinda para poder brindarles a ustedes la información que merecen. Bueno, muchas gracias a la producción por la invitación. Sé que ustedes andan con muchas inquietudes con respecto a este tema tan importante que nos convoca hoy, que es el tratamiento y el conocimiento del dolor. Como les dije, un gran agradecimiento a la producción por esta convocatoria, a este tan prestigioso programa. Y bueno, vamos a comenzar a tratar y hablar sobre el tema del dolor. El dolor lo podemos definir como una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño tisular real o potencial. Y vieron que en esta definición de dolor hay una palabra clave que es el de una experiencia sensorial. O sea, es una experiencia que no solo importa que tengamos una patología de base o una estructura que esté afectada, sino también que la emoción es muy importante en este mal que nos aqueja a la gran mayoría de los seres humanos. Cuando fui convocado, Ana María me transmitió una serie de preguntas e inquietudes de ustedes que a partir de este ciclo vamos a tratar de evacuarlos. Es así que para esta primera instancia vamos a comenzar a charlar sobre las lumbargias. Las lumbargias son una de las principales causas de ausentismo laboral. Fíjense que el 80% de la población vamos a tener a lo largo de nuestra vida esta dolencia. Y es un dolor que aparece en la zona baja de la espalda. Tiene múltiples causas o lo podemos clasificar de múltiples formas. La más importante es clasificarlos o estratificarlos por las causas, que puede ser de causa mecánica, puede ser de causa inflamatoria. Y también la podemos clasificar desde la perspectiva de su evolución en el tiempo. En lumbargias agudas, en lumbargias subagudas y en lumbargias crónicas. Las lumbargias agudas son aquellas que duran menos de cuatro semanas. Las subagudas entre cuatro y doce semanas y las crónicas son aquellas que duran más de doce semanas. Y estas son las lumbargias a las cuales tenemos que abocarnos sobre todo porque para evitar la cronificación de este dolor, ya que la cronificación de este dolor lleva a múltiples alteraciones en la esfera psicolaboral de todos nosotros, de todos los seres humanos. Una de las cosas bien importantes y que nos hace tener que ir a la consulta con nuestro profesional de confianza es lo que los médicos que nos dedicamos al tratamiento intervencionista del dolor son las red flags, las banderas rojas, que son aquellas situaciones en las cuales el paciente debe de consultar a la brevedad a un centro asistencial o su médico de cabecera, que son aquellas situaciones en las cuales la lumbargia se acompaña de fiebre, que la lumbargia se acompaña de sudoración nocturna, que la lumbargia se acompaña de repercusión general, o sea, que el paciente tiene astenia, adinamia, adelgazamiento, y también aquellas neuralgias que tienen un componente neuropático. En cuanto al tratamiento de las lumbargias, obviamente que va a depender del origen de esta lumbargia, pero contamos con múltiples tipos de tratamientos, desde el tratamiento de rehabilitación, o sea, todo lo que es la esfera de ejercicios o de aparatos que permiten al paciente reincorporarse a sus actividades diarias. Después tenemos todo el abanico del tratamiento medicamentoso, y en eso tenemos múltiples medicamentos con distinto tipo de acción. Y lo que de un tiempo para acá y ha logrado un gran cambio en el paradigma del tratamiento del dolor, es el tratamiento intervencionista del dolor. El tratamiento intervencionista del dolor es aquellas situaciones en las cuales los médicos especialistas en esta disciplina colocan en esos lugares que son los generadores del dolor medicamentos o estructuras o sustancias que lo que hacen determinan un gran control del dolor y permiten al paciente una disminución de esa cronificación del dolor y una rápida inserción a la vida laboral y social de ese paciente. Esperando que la temática tratada en el día de hoy haya sido de su utilidad, los invito a que nos envíen sus sugerencias y su pregunta sobre los temas que ustedes consideren necesarios y los espero aquí la próxima semana en Hablemos de Salud.